En cuanto al tema a nivel nacional, porque han surgido muchas dudas con la cuestión de los medicamentos de el PAMI, ¿cómo se va a manejar ahora ese tema? Bien, el PAMI nunca va a desproteger a su afiliado, así que se han bajado coberturas, es cierto, pero hay otras que siguen al 100, como son tramplantados, oncológicos, hemofílicos, hepatitis B, C, SIDA... Bueno, una lista larga, los insuficientes renales, todo eso siguen al 100%. Hay otra readecuación de los porcentajes que si al jubilado no le alcanza, tiene que ir a hacer un pequeño trámite por la delegación local o por su agencia en el departamento, se hace lo que se llama un subsidio y se vuelve a la cobertura al 100%. Siempre, bueno, hay algunos requisitos, ¿no? Que el haber mínimo se saca un porcentaje de eso, es un haber mínimo y medio, se saca un porcentaje y si igual o supera el 15% el costo del medicamento, se le da el subsidio al 100%, hasta 4 medicamentos que se hacen en la mesa de entrada, hasta 6 se quiere una auditoría médica que se maneja acá en la provincia y de 6 a 10 se manda a Buenos Aires, así que bueno, la idea es seguir protegiéndolo al afiliado, no va a quedar descubierto, totalmente, que se queden tranquilos que PAMI nunca los va a desproteger.